Hola amigos, hoy vamos a hacer bacalao a la vizcaína. Os digo los ingredientes. Aquí tenemos tres lomos de bacalao, una cebolla, dos dientes de ajo, tomate natural, una cuchara de carne de pimiento choricero, una cuchara de harina, medio litro de caldo de pescado y aceite de oliva. Estos son los ingredientes que nos hacen falta para hacer el bacalao a la vizcaína. En primer lugar vamos a pochar la cebolla y los ajos, que ya los tenemos, como veis, cortados a fin. Ahora esto mezclamos, dejaremos que se poche y cuando la tengamos pochada, añadiremos el resto. Ya ligeramente pochada, añadimos la carne del pimiento choricero, el tomate. Tomate son, ya veis, tomate natural, este tomate es casero, como tres o cuatro tomates, estos son pequeños, es del tomate tipo pera, que ponemos en casa, unos tres o cuatro. Y ahora añadimos la harina. Mezclamos todo bien y añadimos el caldo. Ahí tenemos el caldo. Ahora esperaremos a que suba el fuego y que se reduzca. Mientras reduce la cebolla con el tomate y el caldo, vamos a confitar el bacalao. Aquí, como veis, tenemos en otra cacerola aceite de oliva y ahora introducimos los trozos de bacalao. Aceite suave, no tiene que estar muy alto. Y los vamos a confitar unos quince minutos, más o menos, lo que cuesta en reducir la salsa. Después de reducir bastante el caldo, como veis, hemos sacado y hemos triturado bien toda la salsa. Ahora vamos a añadir el bacalao, que ya lo tenemos confitado. Ya veis, ya hemos añadido el bacalao y esto ya lo tenemos listo para llevar a la mesa. Lo suyo es llevarlo así, tal cual, llevar a la cacerola y servir ya con la salsa, el bacalao con la salsa, ya que cada uno en su plato. Ya veis, un plato delicioso y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado y os espero en la próxima receta. Adiós.